¡Suscríbete al canal! Pues bueno, hay que decirlo, vamos a probarlo, vamos a ver que tal, he jugado nada, un par de segundos en una partida que estaba empezada ya y nada, pude jugar nada, un par de minutitos, así que esta va a ser como la primera prueba desde el inicio, sé que tengo que ir pasando pruebas y al final que tenga la mayor puntuación se lleva el título, no sé que gana, pero sé que hay gente ya con skins y cosas raras, así que veremos, veremos que hay que hacer Es un juego de los nuevos, es por cierto, es uno de los más, de los que tiene más gente jugando ahora mismo, tiene cerca de Doki Forkasten, ¿qué está pasando? Ok, ahora vamos a entrar, esto es con cinemáticas y todo, miren, 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 la cinemática y todo, loco Saluten, Tonitriu, son los equipos, ¿no? Y cada uno tiene que escoger a qué equipo se va a unir, supongo, a ver cómo funciona esto A ver, bienvenidos a todo el mundo al juego de supervivientes, yo soy su host Los dividiremos en dos equipos de tribus diferentes y jugarán como un equipo Por eso es que están peleando por quien va a ser el capitán Perfecto, la tribu que pierda más va a tener que votar a uno de sus miembros Vamos a escoger quién va a ser el líder Vamos a votar por el que la gente está diciendo Doki este No voté Upsi Ya, vamos a ver quién ganó para el capitán Perfecto Ahí tenemos los capitanes de los equipos Y vamos a ver para dónde vamos ahora Ahora van a escoger su equipo A ver A ver si me eligen A ver si me escogen, a ver si me escogen No me quieren escoger Vamos a poner el carita triste y todo A ver si me escogen Vamos a ver si alguien me coge No, nadie me quiere Nadie me quiere coger, ¿en serio? Me voy a quedar aquí por lo que veo, chicos A ver si alguien me coge A ver si alguien me coge, porque esto Aquí cogí otro más Ahora Random Girl va a coger otro más Está cogiendo a todos menos ayer Yo mal se va a quedar jugando en el banco por lo que parece A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a ver si me cogen Si no me cogen Pic pop, cogieron otro más A mí me van a dejar para lo último Me siento como en la escuela ¡Eh! ¡Me coyeron! Soy del equipo, saluten Saluten Saluten, saluten, saluten Soy del equipo, saluten Vamos a ver cuánto dura esto Pero también, porque eso es otra cosa Si el video dura dos horas Pues lo siento Que esto es súper complicado Es súper, súper, súper complicado Bien, bien, bien Quedan dos miembros Vamos a ver si cogen a pop Para este equipo Que parece que este es amigo Sí, parece que Parece que son amigos Y este se queda la pobre Natalia Se quedó para lo último ¡Pobrecita! Por lo menos no se quedó cancelada Ya estamos, ¿no? Ah, no, quedan aquí en la esquina Queda uno más Y aparentemente pop está OP Por lo que veo O algo así O por algo se lo están peleando Porque Por lo menos no me cogieron a lo último Ahora vamos a ver Qué tenemos que hacer Si tenemos que superar alguna prueba O algo así A retos, ok Ya nos podemos mover Ok, ok, ok Perfecto Me parece bien Tenemos que hacer unos retos Somos de la tribu Saluten Tenemos aquí nuestros Mats Y tenemos que hacer retos Diferentes tipos de retos Vamos a ver Cuáles retos nos tocan Y todo eso Y lo vamos a ir haciendo poco a poco Espero que no me toque Sí, espero que no toque uno de parkour O algo así Si es que hay Esto es como el programa este Que había antes Por descubrir No sé si algunos lo saben El ser el superviviente Clatter and Scatter No sé qué es esto Pero vamos a intentarlo Ok, hay que hacer goles Supongo, ¿no? Hay que hacer goles ¿No? Ok Y si perder La tribu que pierda La tribu que pierda Tiene que expulsar A alguna persona Tiene que Tiene que conseguir La... Ok La mayoría Si no sé Te voy a repetir Porque no estamos Ok Ok, tenemos que cogerlas Tenemos que cogerlas De nosotros Y llevarlas de allá Eh... Ok, ok, ok Y llevarlas a nuestro punto, ¿no? Ok, perfecto Venga, venga, venga Venga Espera, 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 espera ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? Aquí, aquí Eso es lo que hay que hacer Es que como hay que llevarla Como que empujarlas Pero... Ahí está Bien, 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 bien Somos... Saluden Pero es que no entiendo Como que hay que correr Con ellas Pero son como extrañas Hay que cogerlas así O algo así Bueno, vamos a movernos Y que caiga ahí el punto Tenemos más puntos que ellos Bien, 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 bien Bien, bien, bien Queda un minuto más Lo que no sé es que Si me paro en ellas Ah, no, 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 no Hay que como pararnos ahí Es algo extraño ¿Qué es lo que hay que hacer? Es como... Como pararse encima de ellas Se pueden empujar de frente Por lo que veo Se pueden empujar de frente Por lo que veo Sí, sí Venga, venga, venga No, 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 no Yo voy a bloquear Yo voy a bloquear Y que los demás hagan puntos Y ya está Corre para allá Corre para allá Corre, 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 corre Ya la tengo, ya la tengo Salte, salte, salte Está para allá, hombre Perdemos, 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 perdemos Está para allá, está para allá Estamos moviendo Estamos moviendo Estamos moviendo No, 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 no Para allá no 20 segundos 3 puntos No, 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 no Quiero llevarla para allá Ese es del otro equipo No, 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 no No, no la vas a llevar No te la vas a llevar No te la vas a llevar No te la vas a llevar No, 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 no Perdemos Bloqueamos, bloqueamos el paso Bloqueamos el paso Venga Me la llevo Ahí, así, 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 así Llévatela poco a poco Mira, ese está en el borde Ahí entró Perfecto Venga, que ganamos Venga, que ganamos Venga, que ganamos Nuestra primera prueba Y ganamos Y los otros Vayan a tener que ir Expulsar a una persona Y todo Cuidado, cuidado, cuidado Ganamos, ganamos, ganamos 6 segundos Llevan una 29 Uh, no, no, no Que pueden ganar todavía No, 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 no Uh Ganamos por un punto Lol Lol Ganamos por un punto Ganamos inmunidad Así que Ahora nada Simplemente a esperar un poco Poco a poco El otro equipo va a tener Ahora vamos a ir a un Concil de esto Que va a ser como una reunión Y el otro equipo va a tener Que eliminar miembros Y el otro equipo va a tener Que Nosotros no tenemos problemas Porque fuimos Eh Tenemos inmunidad Mira, aquí tenemos una tienda Donde se pueden comprar Cajas por cierto tipo de dinero Se pueden comprar efectos Emojis Se pueden comprar Dinero más con Roblox Con Robux, perdón Etcétera, etcétera, etcétera Eh, también por aquí Tenemos un inventario En donde si tenemos Alguna otra cosita Por ejemplo Default Y todo eso Lo podemos tener Así que no está nada mal La verdad Bueno, vamos a esperar A que sea el time console Y les voy Y vamos a dejar el video Ahí en el console Yo creo Y tenemos nuestro fueguito De nuestra tribu Vamos para La reunión Vamos al console Ahora se van Ahora van a votar Uno de sus miembros Así que veremos Cómo lo hacen Para votarlo Pero bueno Yo estoy en Saluten Saluten, sí Ahora vamos Para la Bueno, ellos están allá Nosotros no Nosotros tenemos inmunidad Así que Sobrevivimos A la primera prueba Y ellos van a tener Que expulsar Uno de sus miembros Así que bueno Es un tipo De estos de prueba Gana el que Gana el equipo Que tenga Miembros en la final Y cosas así Así que No está nada mal Welcome To Nitro Están en la En la Tienen que sacar Una persona Tienen que votar Para expulsar Una persona Así que bueno gente Eso simplemente es para Mostrarles un poquito De lo que sería este juego Las partidas suelen durar Hasta Baby ahora O mucho más Así que lo vamos a dejar Para aquí Si quieren que traiga Una partida completa 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 Haciendo retos Y todo eso Solamente tienen que dejarlo Madre Y ese musicote Solamente tienen que dejar Su like Y decir Yo queremos verte Siendo el último Sobreviviente Y yo Con mucho gusto Lo haré Así que nada gente Lo dejamos por aquí Espero que les haya gustado El video de hoy Ya saben que si les gustó Les penden like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video Adiós Adiós